¡Suscríbete al canal! Lo disfruto muchísimo porque estoy descubriendo además nuevas cosas de la última actualización Y en fin, ¿qué me enrollo? Tenemos el amuleto de la suerte, recordad Lo habíamos dejado aquí, habíamos mejorado un montón el arma Tenemos 38 de daño Y el amuleto de la suerte que nos evitaba pues morir una vez Lo cual está genial Un cofre maldito A ver, las maldiciones son buenas Cuando te dan algo a cambio Porque suelen darte cosas muy buenas ¿Vale? Los cofres no tanto, es más las Las hogueras estas violetas Pero a ver, el cofre Doble bomba Y poción duplica todos los etapasicos de la estancia Esto no está mal Y esta maldición no sé qué es Las antorchas y los faroles disparan bolas de fuego ¡Hostias! Eso no me mola, ¿eh? Vale, daño Daño al recoger oro Eso no me mola un pelo, tío Eso tengo que quitarme lo cuanto antes, ¿eh? O si no... ¡Hostias! Vale, me quemo ¡No, tío! ¡No! O si no voy a tener que romper Todas las... Las antorchas del lugar, tío No me mola nada Vale, a ver, vas a romper esto Cuidado que me quemo Tenemos muchísimo daño ¡No! ¡No te quemes! Por favor Gracias Vale, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Dos llaves para acceder ahí? Pero es que no podemos llegar saltando Si tuviéramos las botas de levitar Llegaríamos ¡Uh! Eso es bueno, ¿eh? Es un cofre... Cofre bueno O sea, es un cofre tocho Uno normalito Pero el otro es tocho, ¿eh? Si consigo dos llaves entro ahí 100% O sea... No tengáis ninguna duda de que voy a entrar ahí Si consigo dos llaves Cuidado, ¿eh? ¡Ay, joder, tío! Va a llegar un punto en el que me voy a olvidar Pero voy a quitarme la maldición ahora En el altar que hay a la izquierda De esta sala Que no sé si la habéis visto Pero yo sí Hay un altar de bendiciones Y lo que voy a hacer es quitarme la maldición esta, tío Porque eso me puede pasar muchísima factura más adelante Mucha, mucha factura También podríamos utilizarlo a nuestro favor Por ejemplo, si hay comida, ¿sabes? Elimino la maldición Me quita vida, tío, pero... Y cada vez te va quitando más Por ejemplo, si volvemos a encontrar un altar de estos Si volvemos a encontrar un altar de estos Nos pedirá 100 de vida O 75 No me acuerdo cuánto aumentaba Era una putada, pero... ¿Qué es esto? Se obtiene salud máxima al matar enemigos Mata a los enemigos con una bomba Que engendra una nueva bomba Las bombas que transportas Reducen el daño al lanzamiento Voy a llevarme esto, ¿eh? Aunque me coma dos maldiciones ¿Qué me he comido? A ver Gotitas de fuego caen del cielo Esto es durísimo Todos los enemigos me infligen daño de veneno Y me ha reducido la vida máxima El champiñón me reduce la vida máxima Pero a cambio, cada vez que matemos, aumenta Nos la reduce en... No lo pone Bueno, el champiñón hace eso, ¿vale? Joder, con las gotitas de fuego Eso va a ser una puta también O sea, me quito el daño de los faroles Y ahora cae fuego del cielo Por favor Un respiro Hay que jugar bien, tío Hay que jugar con calma Hay que jugar con cabeza Porque además tenemos el... Recordad que tenemos el amuleto del conejo Por lo cual podemos salvarnos una vez de la muerte Y avanzar lo máximo posible Vale, necesito una llave para que me den otra O sea, con una llave consigo dos Con una llave conseguimos dos, ¿eh? Hay que buscarla, como sea Esa llave que nos falta He muerto Vamos consiguiendo vida máxima Hay que matar a todos los enemigos A todos Sin excepción, ¿eh? ¡Mira la rata con el barril! ¿Lo estáis viendo? ¿La rata cargando el barril? ¿Esos nuevos? Nunca lo había visto yo Hostia, ha sido sin querer, ¿eh? Me he cambiado ese daño sin querer No llevo a carbonizarse Quiero darle Quiero darle al barril Ahí está Vale, con calmita, ¿eh? No hay ninguna prisa Vale, buena Por favor, dadme una llave Que el capítulo anterior no teníamos ni una sola llave, tío Y en este voy por el mismo camino Voy por el mismo camino, gente Mira, hay un esqueleto Por favor, pórtate bien Señor esqueleto Por favor, pórtese bien Deme una Vale, vamos a romper primero esto Para no electrocutarme Ok Gracias, gracias Mira, no quiero quemarme Uh, aquí hay una pared secreta, ¿eh? Me ha quedado la gotita justo en el agua Otra llave Gracias Vale, tenemos una tienda En la que posiblemente Cuentre vida Habíamos ampliado la tienda ¿Os acordáis? Uh Elimino la maldición Me quita la gotita de fuego Ya puedo respirar en paz Y esto Y me llevo también esto Eso está guay, ¿vale? Aumenta la defensa cuando estamos bajo mínimos O sea, cuando tenemos poca vida Nos da defensa O sea, aguantar más los daños Vale, gente Vamos para atrás Ya puedo respirar tranquilo Me he quitado Me he quitado lo de que Ahí va Que nos caiga el fuego del cielo Nos hemos quitado el fuego de las antorchas En fin Eh, toca abrir aquí, ¿eh? Porque esto con una Nos da dos Salimos ganando Y ahora puedo entrar aquí Me llevo una reliquia gratis Vale Uh, ¿qué es esto? Pico fantasmal Los picos se duplican al lanzarlos El pico es voraz Y busca ansiosamente sangre nueva Eh, ¿nos maldecimos? Ah, bueno Vale, esto era Recibamos más daño Se recibe más daño Eso, ojito, ¿eh? Aumentamos el tamaño de las bombas Y, bueno No hemos salido ganando La verdad Hombre, saldríamos ganando Si no recibimos daño, ¿no? Pero como nos comamos una hostia Puede que suframos A ver Hemos tenido suerte De conseguir el champiñón tan pronto Porque al recibirlo tan pronto Podemos estaquear un montón de vida De aquí hasta, pues, donde lleguemos, ¿no? Si lo consigues al final Pues no renta Pero creo que he tenido un poco de suerte Vale, vida Más vida Maravilloso Y como veis abajo Donde está el champiñoncito Que pone 28 Hemos conseguido un máximo de 28 Cada enemigo da 1 Me parece De vida máxima No lo he mirado Acabo de mirarlo ahora Pero creo que cada enemigo Nos da 1 de vida máxima Por cierto, muchos me preguntáis Dónde se pueden conseguir estos juegos Y tal A ver Yo los juegos Los compro en Steam O me los envían las propias Las propias empresas, ¿vale? Porque a ellos les conviene Pues que la gente juegue Los creadores de contenido Para dar a conocer su juego, ¿no? Ahora Si no sois creadores de contenido Ni podéis permitir Comprároslo Podéis descargarlo ¿Vale? Pero yo creo que lo importante Es que la gente los juegue Y los conozca Así que Ponéis en Google Descargar Undermine Y puede que salga ¿Vale? Pero yo por supuesto Aconsejo a comprarlo Si podéis Esto me daba daño Reinfligas más daño de oscilación Cuando tienes mucha salud Esto es bueno Esto hace combo con el champiñón Cuanto más salud tenga Más daño tengo O sea, ahora mismo me da más 6 Ya veréis como va aumentando, ¿eh? Claro Depende de que no me peguen, ¿no? ¿Llave? No Aquí tenemos tienda Uh, doble llave Fantástico Esto era Papito ¿Horramos? Voy a ahorrar todo lo que pueda Eso me quita una maldición, macho Y me puedo quitar la del hueso frágil Que seguramente me come una hostia Y no quiera otra Joder, si que meto bien, ¿eh? Vale, fuera Uh, más comidita Mira, 8 de daño me da ahora, ¿eh? El talismán ese Recoge, 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 recoge Que no nos roben Podéis cogerlo también ¿Sabes? Tirando el... El pico ¿Veis? Podéis coger también así Comidita voy a dejarla ahí, ¿eh? Por si me hace falta ¡Ay, ay, ay! Vale, estoy bien Soy un dramático Vale No he visto ninguna entrada secreta ¡Ay, ay! Uf Pues me gustaría quitarme esa maldición, chavales Pero también me gustaría comprar las llaves O sea, me gustaría ambas cosas Las llaves y quitarme maldición Así que vamos a explorarlo todo Aquí tenemos una estatua Que lo que nos va a dar No me voy a quitar maldición Aunque me la puedo quitar Más años de lanzamiento no me interesa La curación es más efectiva O sea, la comida O todo lo que cure en general También pociones Nos cure más Me puedo quitar una maldición Y así, si me compro la poti Me las quitaría todas De hecho lo voy a hacer El veneno está bien, ¿vale? Porque eso era que cada enemigo que nos pegara Nos envenenaba Y era ciertamente una putada Voy a abrirlo Ah, es verdad Lo del hacha Infligen menos daño de lanzamiento Bueno, me da igual Esto era el hacha de batalla Tío, no tuve que haber entrado aquí Nunca me acuerdo No hacía falta entrar Porque el hacha de batalla no la quiero Tengo 44 de daño Y tengo que dejar algo, ¿eh? Tengo que dejar algo Voy a dejar el pico, está mal Oye, ¿por qué el champiñón pone menos 10? ¿Veis abajo que pone menos 10 mi champiñón? Es un bug Hemos perdido daño Pero... Con el daño que tenemos ahora Que es mucho más que antes No tenemos para llevarnos lo de la maldición Así que da igual Vamos a comprar las llaves entonces Tenemos muchísimo más rango Yo voy a llevarme esto, esto Y no me da por 3 de oro No me da por 3 de oro Gente, ¿por qué pone menos 10? ¿Se ha bugueado? ¿Es un bug visual quizá? ¿Será un bug visual? No sé He dejado lo del lanzamiento Porque como nos hemos puesto la maldición Hasta que... Nos reduce el daño al lanzamiento Pues tampoco lo voy a usar, ¿sabes? Y no lo tengo mejorado No tengo lanzamiento mejorado Así que es un poco irrelevante Voy a dejarlo ahí Por si alguna run En la que consigo... O sea Mejoro el lanzamiento y tal Devuelves daño amplificado Otra maldición ¿Qué me ha puesto? ¿Esto qué es? Las cerraduras cuentan salud Eso es una putada Eso es una putada ¿Esto qué es? Tuplica tus bombas No me interesan Absolutamente La vida sí Tengo muchas bombas Déjame pasar No sé si le he matado O sea, si le he llegado a matar Entre comillas No lo sé Creo que le puedes Creo que realmente le puedes matar Y lo que haces es irse Y creo que te da... Te da bendiciones Así que es un coñazo, gente Es un coñazo matar a ese bicho Vale, ahora mismo me gustaría Un momento Tú tienes salud máxima En matar enemigos Pone menos cinco ¿Qué toca matar? ¿A cinco enemigos más? Menos cuatro Menos uno Igual... Mira, no hay llave aquí Igual es que tengo que... Un momento Uh, ja, ja Worth ¿Tiene un límite? O sea, tienes un límite de... 50 de vida Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Más adelante ¿Tiene un límite de vida Que te puede dar? Aquí creo que había que pincharse, ¿no? Sí Vale, había que pincharse Eso es como el cuarto sacrificio del Isaac Básicamente es mi funcionamiento Tienes que hacer daño Para recibir una recompensa Y aquí... Aquí... Aquí había que pincharse en los tres O había que romperlos Voy a probar a romperlo Igual había que pincharse en los tres Pero no pienso hacerlo No quiero quitarme tanta vida ¿Hay una bomba aquí? ¿Dónde está? Ah, aquí a la derecha No la había visto Estoy ciego Vale Pues tenemos la escalera esa con el cofre Pero ciertamente no quiero quitarme 50 de vida Me parece una barbaridad 50 de vida, ¿eh? Yo creo que deberían reducirlo un poco Ahí tenemos para bajar la mazmorra Quiero matar a un enemigo A ver si me... A ver qué pasa con lo del champiñón A ver qué pasa, gente Cero Uno Porque se ha reiniciado El rollo es que se ha como reiniciado ¿Os dais cuenta? Se ha reiniciado Pero incluso negativo O sea, ¿realmente tengo la vida máxima? 265 No, no tengo la vida máxima Con la que empecé O sí Sí, yo tenía 260 cuando empecé Más 5 265 Porque se ha reiniciado de forma negativa Es un bug, ¿viste? O sea, es un bug No lo sé Honestamente no lo sé, gente No voy a hacerme daño Había algo en la tienda que me interesara Duplicar las bombas y... No, no sé por qué se ha reiniciado Pero bueno, hay que cargarlo otra vez No sé Tenía como 30 No sé por qué lo he perdido Si hay algún experto en este juego Aquí viéndome Por favor, que me lo explique Porque me ha dejado muy rayado Esto tengo que comérmelo Si o si Porque es una... ¡Uh! La llave espada Más daño cuanto... Cuanta más llaves tenemos Ahora mismo solo tenemos 4 Bueno Nos da 2 de daño por llave, eh Es bastante Tenemos ahora mismo 44 de daño, eh Con rango aumentado, además O sea que... De puta madre, en verdad ¡Uh! Gratis Gracias Prefiero la llave Ahora mismo voy a intentar acumular llaves ¿Vale? A toda costa A toda costa voy a acumular llaves De hecho, la tienda me gustaría entrar Pero... 50 de vida y 2 de daño Es que ahora me cuestan 2 cosas, ¿sabes? A ver, un momento Vale Cuidado, muévete Uf, estos además te queman ¡Uh! Una llave 2 de daño extra A ver si hay el... ¡Uh! Hay un altar aquí Hay un altar aquí Para quitarnos la maldición Pero claro, la maldición Te la quita de forma aleatoria No te garantiza que te quite esa ¿Sabes? No puedes elegirla tú Así que sería comerme 50 de daño Y creo que el altar me pedirá 100 de vida Así que... Desbloquear ¡Joder, tío! Pues nada, gente No podremos entrar a ninguna parte Vamos a tener que ir como vamos ¿Eh? Acumulando vida con la Z Vale, me he quemado porque me he saltado encima la hoguera ¡Ay! ¿Y este tío dónde estaba? ¿No le vi? No voy a matarle nunca Pero esta vez porque no le vi Estaba pendiente de otra cosa ¡Coño! 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 ¡Esos daños, gente! ¡Esos daños! ¡A tope! ¡100 de vida! ¡Ua, tío! Las maldiciones en este juego no veas A ver, podría entrar Podría entrar donde la tienda, ¿vale? Porque eso me va a dar comida Allí hay comida Puedo recuperarme lo que me voy a quitar Y puedo tener la suerte de que haya alguna poti de... De maldiciones Bueno, hay comida aquí Tienes más comida aquí Lo cual... Vale, hemos salido ganando La llave Y... La bomba no me la va a llevar Vale, hemos salido ganando, creo, ¿eh? No está mal, no está mal Hemos curado como 40 de vida A la bendición no voy a ir A los cofres aquellos tampoco Y evidentemente aquí no voy a pagar 100 de vida Para liberar a este tío Ya le liberaré en otra run Que me vaya mejor la cosa Que no esté full maldiciones Estos son duros, ¿eh? Cuidado con ellos Uf, cuidado Vale, muerto ¿Te imaginas que esos sats... O sea, las ranas esas nos dieran vida? Buah, te quedas aquí un año entero Y te pones en mil de vida Aquí debo entrar porque es una reliquia, ¿vale? Pero vamos a esperar a ver si... Si podemos quitarnos algo Una maldición o algo ¡Uh! Los objetos se duplican Eso me gusta Me lo voy a llevar, ¿eh? Eso puede duplicarnos llaves Y en lugar de conseguir 12 daños Conseguiremos 4 A ver, dame ¿No hay nada más? No Buena Vale, buena Hay oro aquí Vale, el pajarillo lo coge Y ahí no llego Buah, un montón de daño, ¿eh? Esta run sí que nos falta daño Daño tenemos de sobra Y lo gracioso Es que además tenemos Un montón de llaves Que no puedo usar Porque las cerraduras Me quitan un huevo de vida, tío Estoy puteado Uy, que bueno Estoy puteado No puedo entrar O sea, poder puedo, pero Me va a doler Y además al llevarme una bendición También me quitan vida Porque el comerte una... O sea, el coger una bendición Te quita vida también Lo que voy a hacer es entrar aquí Que es una reliquia ¿Qué es eso? Un pan Sobras Encuentras comida asquerosa Y viajan los cofres Poner comida en un cofre Es algo perfectamente normal Si lo comparas con guardar Un pavo en una pared Vale, gracias Los cofres nos dan comida Aquí no había nada más, ¿no? Ah, sí, sí, sí Es verdad Esto Y esto Y esto Perfecto Me he gastado todo el oro Pero ha sido worth De hecho, tengo el presentimiento De que el boss de esta mazmorra Lo podremos hacer, ¿eh? O sea, me veo fuerte A pesar de las maldiciones Me veo fuerte Ahí no voy a entrar Aquí tenemos un borito Suelta Bufo de fuego Cojito, ¿eh? ¡Ladrón! ¡Ladrones! ¡Madre, cuánta comida, tío! Vale, la cocinamos Perfecto Y esto era Aumentar la experiencia por un familiar Ah, es verdad O sea, hacemos así Y ahora el Cuando cojamos oro Aumenta más la experiencia Del piolín este ¿Sabes? Para que llegue a nivel 3 Nivel 3 es lo máximo Y ahí coge el oro Como si estuviera Encocao, ¿sabes? A nivel 3 El bicho coge el oro Que no veas Hasta arriba de coca Que va Qué bueno es el champiñón, ¿eh? En serio Me parece buenísimo El champiñón ¿Cuánta vida máxima tenemos ya Con champiñón? 43 Aquí voy a entrar Sí o sí Esto es una reliquia Las botas de agua Camina y suelta sobre el aceite Una maldición Inflige menos daño de oscilación Joder No sé cuánto es menos Pero ¿Esto qué era? Deja caer un cofronatorio Oye, ¿esto es una broma o qué? Ah, bueno, espérate Puedo abrirlo Porque hay comida adentro Vamos Me ha salido gratis Cambia tus objetos de sitio ¡Coño! Un mini mímico Un mini mímico Implena tu arma de veneno Cambia tus objetos de sitio ¡Ah! Esto es bueno Vale, porque ahora puedo tener O sea, el número de llaves Es el número de bombas Y viceversa ¿Sabéis? Voy a dejarlo aquí Y si consigo bombas ¿Le puedo comprar bombas aquí? ¿A esta mujer? ¿Tiene bombas? Ah, coño Si no he entrado todavía ¿Esto qué era? Guardo un poco de comida Para después Esto mola Pero vale Estamos en número igual Si puedo me llevo La fea hembrera, ¿eh? Vale He dejado oro, creo Creo que acabo de verlo En la pared Mierda, me han venenado Cuidado Cuidado ¡Me quemo! Vale, perfecto A ver Sí Me he dejado oro aquí Si me cae alguna llave Una bomba Voy a gastar la poción ¿Vale? Vale El cristal eléctrico Lo que hace es esto Electrificas Perdón Electrificas el agua Está muy bien Uy Ah, pero me puede electrificar a mí Coño A ver Mamarracha Ya basta, ¿eh? Vale No quiero romper eso Así que voy a poner una bomba aquí Un poco alejada Comidita Esto es un altar Pero No quiero hacerme tanto daño Vale Aquí igual, ¿eh? Una bomba aquí Vale Perfecto No le he dado ¡Hostia! ¿Cuánto me ha hecho? Una llave Vale Se podrían haber duplicado Podría haber tenido la suerte De que se duplicara Con la palomita Ahora voy a ir a por la bota Y que me he dejado Que no me acuerdo cuál era ¿Cuál era? Ah, la de cambiar los objetos de sitio No, pero eso no me conviene ahora, ¿eh? Voy a llevar la otra La de impracticar el alma de veneno Supongo Para luchar contra el boss Aunque tampoco es gran cosa, ¿eh? La de... Voy a llevar la fiambrera Me da el oro Mira Me da por muy poquito, ¿eh? Me queda tres Que... ¿Qué iba a decir? Vergería, coño Es que eres tonto No me acuerdo ¿Cuánta vida máximo tenemos? 326 Nos morra cuatro Ahora viene boss Ojito, ¿eh? Que estamos llegando Súper lejos Es una reliquia Pero me tengo que comer daño Vamos a esperar A ver ¿Cómo la lacha? El lacha mola mucho Sinceramente No he podido entrar A ningún altar Pero a ni uno, ¿eh? Con las maldiciones Vale Fantástico Voy a seguir por la derecha Luego volveremos No voy a coger el cristal de fuego Porque me puedo hacer daño Con mi... Con el aceite ¿Sabes? El aceite que pierdo Me puedo hacer un poquito de daño Con el aceite que pierdo ¿Sabes? Y no quiero Porque le prendo fuego Esta es la llave del boss Si no me equivoco Vale Hay que ir a por el boss, gente Hay que ir a por este primero, ¿eh? Con este pavo Que veis Pone como unas minas En el suelo Y si te descuidas Te revienta, ¿eh? Ese cabrón te revienta Vale, maravilloso En las cajitas aquí Por favor, que haya comida Me encantaría que hubiera comida aquí ¿Esto se mueve? ¿Por qué se mueve? Ah, hay una rata Y la rata no me ha dado nada No me ha subido La vida del champiñón Vale, esa es la entrada del boss No voy a ir todavía Voy a terminar de explorar todo No voy a coger cristal de fuego Porque como veis Las botas de aceite Dejan aceite en el suelo Que si le pego Pues se prende Y me hago daño a mí mismo Así que No voy a coger eso Me quitaría demasiado daño Para coger eso Que además me haría Me haría una maldición ¡Uh! Maldición Maravilloso ¡No me llega el oro! A ver, voy a hacer una cosa Es que me encantaría Poder quitarme la maldición De las llaves de sangre Tío O sea De que me hacen daño Voy a ir a la parte del boss De hecho Voy a ser el boss Y luego vuelvo ¿Vale? Es que Al boss puedo matarle Estoy convencido ¿No hay oro aquí? Tío Voy a ver oro en las paredes O algo Vale Vamos gente Vamos a aplicárselo Voy muy fuerte Voy muy fuerte Vale que tener cuidado Con los orbes De hecho Esos de los orbes ¡Mierda! Joder Que hostia me ha metido Vale Cuidado ahora Voy a pegarle a estos ¿Han cambiado el funcionamiento Del boss? Vale Joder Joder Vale Vale pues No estoy tan convencido De matarle No estoy tan convencido De matarle Gente Estoy en toque No El amuleto El amuleto Del conejo El amuleto Del conejo No te creo Fragmento De mortero Lleva de las alas Elixir Y vamos Full oro Y full cosas El amuleto Del conejo Tío No te creo Vale Abrimos ahí Esto nos lleva Pues al final Estamos a dos de vida Habrá algo aquí Un 6 de oro Vale Había comida en la tienda Podemos sobrevivir Un poquito más Que no nos maten De camino a Cuidado con el fuego Vale El puto amuleto Del conejo No te puedo creer Hay comida aquí Bien Muy poquita No me ha quitado Las llaves de sangre Vean las botas también No me ha quitado Las herraduras de sangre Es que si me hubiese quitado Las herraduras de sangre Mira lloro aquí No me había dado cuenta Si me hubiese quitado Las herraduras de sangre Hubiese podido entrar Pues arriba A la bendición No sé A muchos sitios Pero es Es demasiado caro O sea me refiero 50 de vida Creo que es demasiado O sea es un precio Demasiado alto Voy a ver una cosa Voy a ver al boss Por aquí No me mate esto ahora Porque al gusano Si vuelves Cuando entras Hay un artefacto Lo coges Y es el huevo de Celt Aquí no hay nada Vale Me imagino que en otra room Vuelves y quizá haya algo Pero ahora mismo no hay nada Vale Vámonos Cuidado no me caiga ahora Y me mate Como un tonto Vale ¿Las colas de cristal Son estas ahora? No Salas de Dean Cofrecito Uh comida Gracias Mapa de las salas Genial Esto es oro Cuidado El fuego Joder Aquí ya te empiezan a dar Pepas de oro Bastante tochas Reliquia La que no podemos acceder Que raro Estas son mega arañas Que creo que soltaban Arañitas pequeñas O no Coño Coño Lo que me está tirando Este No Los pinchos Pero vamos a ver El conejo me salva siempre O sea El conejo me está sal Me acaba de salvar la vida Dos veces Cuidado Vale Coño Casi reviento Ahí Tú lo del conejo Me está flipando Un momento Un momento eh Una oportunidad de evitar la muerte Ah Debe ser porcentual Y he tenido toda la suerte Del universo De mi lado No Eso no lo voy a tocar Espérate ¿Esto qué era? Cambio tus objetos de sitio Otra vez No me interesa Pues esto 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 Tenemos 38 de daño Con la llave Con la llave espada Esto si no me equivoco Es un desafío En plan De lo activo Y sale un montón de bichos Para poder abrir aquí Luchar Vamos a dejarlo Para el final Así podemos conseguir Más vida No creo que me quede Mucho tiempo de vida No os voy a engañar Me veo muerto En breve Al menos que consiga Cuidado la urna esta Cuidado con esos Cuidado Tío estoy Estoy al puto límite Lo bueno es que cada bicho Me da uno de vida Y quieras o no Pues Se va notando Bombita Estoy aguantando Como un cabrón Me niego a morir Esto me da una maldición Y esto me da otra Más daño de oscilación No estoy yo para maldiciones Tío Me encantaría llevármela Pero Es que no estoy ya Para más maldiciones Me encantaría poder Quitarme la de La de las llaves Tío De sangre Yo la llamo llaves de sangre ¿Cómo se llama realmente? Cerraduras de sangre Mira pues Casi Me encantaría quitarme esa Si me pongo más Estoy Estoy jodido ¿Esto es un Un puzzle? Creo que es un puzzle De encenderlas Mira Y además Allí hay un cuarto secreto ¡Uh! Vale Espera Que podemos acceder A ese cuarto secreto Desde aquí Creo Tío En el episodio anterior Nos faltaban llaves Y en este tenemos 20 20 llaves Creo que podemos acceder Desde aquí No Qué pena Solo se puede acceder Desde el otro lado Creo que ese puzzle Era de encenderlas ¿Vale? Con esto Con el ¿Cómo se tiraba el arma? Ah vale Aquí ¿Vale? Con esto ¿Vale? Eso es así ¿Veis? Se prende en fuego Pero para eso Me haría falta Un Algo que encendiera Vale Pues hay que pelear Chavales ¡Coño! Los esqueletos No me acordaba De ellos Joder Pues nada La run Ha estado guapísima Tío Con el champiñón Que hemos conseguido Un montón de vida Las llaves Que teníamos 20 llaves Con la llave espada Teníamos como 40 de daño La run Ha estado muy guapa Los esqueletos Esos son muy fáciles De matar Pero es que Ni me acordaba De ellos Qué rabia ¿Ampliamos el suministro De comida? Creo que deberíamos Ampliar el suministro De comida ¿Vale? Para curarnos más En la tienda Y aquí Me voy a llevar Una mejora de oro Paquete de corte No, no Mejora de vida Mejora de chaqueta Aumenta la suministro Parece que lo llevó Otra persona Y que lo devolvió Después de encogerlo En el lavado Quitón de lana Vamos a pegarnos esto Tenemos algún ¿Vamos a hacer algún Pergamino nuevo? Vale Tenemos el sombrero De Indiana Jones El huevo de Zelt Vamos a dejar El diente de oro Es que no recuerdo Que hace eso Logro desbloqueado Artesanía 3 ¿Qué hace esto, tío? Mantente a base de oro ¿Será que el horno oscura? Esto aumentaba el daño Creo que tenemos Una poción nueva, ¿no? Si no me equivoco A ver Tenemos la sangre de sel Que genera larvas Tenemos el elixir Que recupera toda la salud Tenemos la tintura El aprendiz Que recupera una cantidad De vida aleatoria Y de hecho voy a llevarme El elixir Voy a fabricar el elixir Que cuando estemos A punto de morir El elixir Nos curamos toda la vida Y pa'lante Y aquí creo que no tengo Nada que hacer ya No, no tengo nada Que comprar Uh, el fragmento Lilith, tranquilízate No me digas que te tranquilice ¿Acaso tengo que recordarte Quien ostenta el verdadero poder aquí? Es cierto que una vez Me hubiera destruido a mortero No obstante Lo hizo en contra de mi voluntad Ya me he encargado El trabajador en cuestión Así que eso no importa Ya me he encargado El trabajador en cuestión Veo que ya has el fragmento de mortero Me alegro que te tomes tus tareas en serio Pero no caigas en la autocomplacencia Porque tenemos mucho trabajo que hacer Ahora, lárgate, capesino Encuentra los demás antiguos Y tráeme esos fragmentos Un poco borde, ¿eh? Ese tío es un poco turbio No me acuerdo de la historia ya En fin Vamos pa' abajo Y lo vamos dejando por aquí Creo que en el próximo episodio Si tenemos suerte Con las reliquias y demás Con las maldiciones ¿Hay algo aquí? No El oro me cura uno de vida Eso está... Eso está broken En fin, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!